HCH, sucesos. La pesca, cuando hay mal tiempo, la pesca se vuelve difícil, pero fíjense que somos bendecidos por Dios porque cuando pega este tiempo, lo que ha estado caminando es langosta con tramos y mejor precio y mejor calidad. ¿Qué tipo de productos del mar sacan o qué pesan? Bueno, nosotros hacemos todo lo que es pesca, pescamos con redes, con cuerdas, buceamos y todas las pescas las hacemos nosotros, gracias a Dios. ¿Qué tal están los precios? Bueno, el precio de la langosta está elevado, exageradamente está elevado ahorita, vale 470 pesos de la libra. ¿Y los demás productos? El pescado está normal, aquí el pescado siempre es cómodo, desde todas las zonas el pescado en esta comunidad siempre es cómodo. ¿Cuánto vale? El pescado rojo ahorita está 45 y el blanco está, pero en la de la lancha está más barato, en la lancha está 35 y el pescado blanco 24. El gobierno a través del programa Vida Mejor entregó la cantidad de 8 viviendas a familias de escasos recursos económicos. Muy contenta, satisfecha, 8 viviendas construidas acá en Castilla, de verdad que son 8 familias beneficiadas, familias de escasos recursos. Pude ver en muchas ocasiones que es madre soltera, que lucha día con día por el sustento de sus familias, pero que hoy gracias al gobierno del presidente Juan Orlando se está haciendo entrega de esas viviendas completamente gratis y totalmente nuevas. Así que agradecer ese esfuerzo del presidente de llegar hasta las comunidades más alejadas como acá en el departamento de Colón. Médicos voluntarios del Partido Nacional fueron juramentados y tendrán la misión de apoyar a familias que demanden salud en el Bajo Aguán. Bien, el día de hoy estamos acá juramentando la Comisión de Salud del Departamento de Colón, jóvenes voluntarios interesados en llevar atención en salud a los que más necesitan. No solamente médicos, sino también enfermeras, técnicos, licenciadas y otro personal necesario para poder servirle a la población como se lo merece. Predominan las condiciones climatológicas inestables, mismas que han generado fuertes lluvias, así como un descenso en las temperaturas. Producto del temporal, los niveles del río Esteban en Balfate incrementaron considerablemente, convirtiéndose este tramo en una amenaza. Por razones que aún desconocemos, un atrevido conductor tomó la decisión de cruzar la Gran Corriente, por lo que su vehículo fue arrastrado por el enorme flujo de agua. Afortunadamente, el río no se llevó por completo el vehículo, por lo que minutos después fue rescatado con ayuda de vecinos del sector. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Desde el departamento de Colón y para HCH Noticias, con la colaboración de Mario Cruz, les informó Oscar López. Que tengan buenos días. HCH, sucesos.